La Segunda Entrevistada 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 de la autopsia de las tres víctimas. Entonces teníamos otro dato más, que se habían utilizado postas de plomo en lugar de postas de goma, lo cual hablaba de la gravedad también del hecho, básicamente. Con estos elementos empezamos a reconstruir desde dónde pudieron haberse producido los disparos conforme la trayectoria de esas postas. Acá teníamos una complicación que es los disparos de escopeta son disparos de postas, las postas son las que forman parte de un cartucho de escopeta, para que se entienda por ahí, digamos, medio un poco a vuelo de pájaro, pero un cartucho de escopeta de este calibre que es la que usaba la policía en este momento, tiene nueve postas de plomo con un diámetro, con un calibre parecido de los centímetros de 9 milímetros. Esto quiere decir que cuando vos te disparan con un cartucho de esta magnitud, es como si estuvieran disparando simultáneamente. nueve disparos de 9 milímetros. Eso habla de la graveza también del hecho, por supuesto, ¿no? Bueno, con estos elementos tuvimos que establecer un poco desde dónde provenían los disparos, desde la fila de la policía que estaba sobre la avenida de Mayo, que pudo hacer un esquema de dónde podían haber provenido, de dónde provenían esos disparos, y un poco también se pudo reconstruir la trayectoria de esos disparos de acuerdo a cómo había caído cada uno de ellos y en qué lugar había caído. Y si habían sido o no, producto de esos disparos. Esto es como, desde el punto de vista del informe pericial, después esto, sí hubo que deshacernos en el juicio oral. Porque, bueno, como siempre en estos casos, hay informaciones y personas que empiezan a opinar poniendo elementos en la causa que no son comprobables, o elementos que son únicamente imposibles. Y Silvia, Oscar Merlo te habla. Encantado. Hola, ¿qué tal? Antes de que sigas avanzando con eso, que me parece interesante, lo que el trabajo que hacen ustedes es profundamente científico. Digamos, ¿qué margen hay de interpretación de cuestiones que tienen el rigor de un peritaje? Que por ahí, yo vuelvo que nos des algún elemento más, como para los que nos están escuchando, entiendan cuál es el rol de un perito. ¿Qué rol de margen puede haber para inventar un peritaje? Hemos tenido otros casos nuevos que se han inventado peritajes. Me gustaría que salga un poquito eso. Sí, está muy buena la pregunta. Primero, si querés, voy para atrás, voy a contestarte para atrás. En este caso, particularmente, lo que se... Hablando de inventar un peritaje, pero quizás inventar una hipótesis o una teoría, digamos, en línea con los médicos, acá decían, por ejemplo, que había estranco tiradores. Entonces, uno lo que tiene que hacer es, y acá sí contesto el núcleo de tu pregunta, uno lo que tiene que hacer es demostrar científicamente que lo que está diciendo lo puede demostrar científicamente. O sea, parece una redundancia. Digo, si yo estoy diciendo que acá hubo una línea de disparos, yo tengo que demostrar que esta línea de disparos existió, tengo que fundamentar por qué existió esta línea de disparos, tengo que fundamentar que esa posta que se utilizó es una posta de plomo. No puedo hipotetizar algo o decir algo, digamos, al aire sin poder demostrarlo científicamente. Y eso es el valor probatorio que tiene la prueba pericial, ¿no? Es transformar ese indicio en prueba a través de la demostración del método científico. Yo lo que estoy diciendo tengo que poder demostrar que es válido. Después puedo, en la interna de la hipótesis, decir cualquier cosa, el punto es que eso que yo diga después lo pueda demostrar científicamente. Si no lo puedo mostrar científicamente, bueno, se cae. Acá, yo te decía, hubo varias hipótesis instaladas, obviamente, sobre que había francotiradores. Para que vos te des una idea, si un francotirador, perdón, jamás podría disparar con una escopeta. Una escopeta es un arma de munición múltiple que si vos tratás de apuntar con una escopeta, puede matar a 10 personas alrededor y a las que vos querés, no. Con lo cual, es inverosímil pensar que se puede utilizar un francotirador en esto. Pero bueno, esas son como teorías instaladas para tratar de desvirtuar el eje de lo que realmente ocurrió, ¿no? Sí, le tengo una pregunta. ¿Cómo fue valorada esta prueba que vos construiste a lo largo del tiempo una vez que se inició el juicio? En el cual comentamos nuestros oyentes que hubo mis imputados, pero en el cual después en la Rúa fue quitado de la imputación, hubo 17 imputados, un funcionario que fue de Mató, que era el mano que vos conoces de secretario de seguridad, y 16 militares de seguridad, y 16 policías. Porque las condenas, además de que los de bien a otro repostar todavía no se están cumpliendo, 19 años después, fueron sorprendentemente bajas, muchos fueron absueltos, y la condena más alta fue 4 años y 9 meses. ¿Cómo jugó la valoración de ese trabajo que vos hiciste en las condenas? Yo desconozco desde el punto de vista jurídico la valoración de esto. Lo que sí te puedo decir es que en el juicio, por lo menos desde el lugar nuestro, desde el lugar del perito, yo trabajé como perito de parte, como se contaba, a través del CERC, porque también de la familia, pero había peritos de parte del lado de los imputados también, y obviamente trabajamos con los peritos oficiales. La valoración desde el punto de vista jurídico yo la desconozco. Desde el punto de vista judicial lo que puedo decir es que nosotros pudimos demostrar de dónde provenían los disparos, y esto quedó demostrado en el juicio. Pudimos por lo menos instalar la idea científicamente demostrable de las distancias en las que se produjeron los disparos, y esas distancias eran congruentes con una línea policial que había sobre la avenida de Mayo. Pudimos demostrar también porque había como instalado una cuestión que tenía que ver con que si habían sido alteradas algunas postas que eran postas de goma pero que tenían una posta de plomo, y un par de teorías ahí medio inverosímiles que pudimos descartar esa posibilidad. Y básicamente esto lo hicimos valorando todos nosotros valorando los elementos de prueba que teníamos para hacer la pericia. Y después en el juicio la verdad es que yo creo que la demostración de esta pericia quedó para mí quedó muy clara y me parece que eso tuvo incidencia después en obviamente hubo otras cuestiones por fuera de lo pericial pero a mí me parece que se tomó en cuenta esto de hecho creo que la sentencia la nombra en varias ocasiones. Mira en función de esto todos los que llevan adelante el juicio toman postura vos dijiste que había peritos también de los imputados y peritos oficiales ¿cómo se llega a una conclusión digamos? ¿cada uno expone lo que tiene que exponer y después el resto del juicio lo evalúa como quiere? ¿o hay una posibilidad de llegar a algún acuerdo? El acuerdo o el desacuerdo se logra o se llega cuando se elabora el informe pericial en este caso yo firmé en conformidad con gendarmería nosotros estuvimos de acuerdo en todos los puntos o seguramente yo estuve de acuerdo con todos los puntos que habíamos trabajado y los pedidos de los imputados habían presentado un informe aparte por algunos desacuerdos en algunos puntos lo que vos tenés que hacer después es tener juicio demostrar el porqué vos firmás en conformidad con otros peritos o en caso de que firmes en disconformidad por qué y presentás cuáles son tus tus fundamentos como para que vos firmes en conformidad o en disconformidad y después a partir de ahí la pregunta bueno sobreviene en el escuitoral para decir bueno ¿en qué te basas vos para decir lo que dijiste y qué te basas vos para presentar un informe por separar? acá hay un informe por separado se presentó en Vicente con algunos puntos que me parecen que quedaron desdibujados en la demostración de lo que firmamos los peritos oficiales y yo una última pregunta si voy a un tema digamos si eres de interpretación más personal ¿no? en tu tarea como perito vos participaste en causas importantes la de Mariano Ferreira la de Costec y Santillán la de Rafael La Vuela la masacre de San Miguel del Monte el caso de Santiago Maldonado ¿cómo te sentís vos con tu formación con tu capacidad para revisar el trabajo que haces cuando ligeramente en los medios con intencionalidad o sin ella se habla con 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 ligereza y se da esa hipótesis este que a veces sin tener ningún conocimiento técnico te das cuenta que son absurdas ¿cómo te sentís vos en tu relación personal con tu trabajo frente a esta situación? Es muy buena la pregunta yo lo que lo que prevalezco por encima de estas cuestiones que no quiero decir que no me afecten que voy a decir puntualmente una causa que me ha afectado particularmente pero yo lo que prevalezco sobre esto es el trabajo el trabajo digamos de perito como con la imparcialidad que tiene que tener el perito independientemente de la parte que me contraste eso me lo permite en principio dormir tranquila lo cual para mi por lo menos es importante y además me parece que también es el camino para llegar a la verdad y puntualmente en esto respecto del ataque de los medios porque no solo a veces elaboran hipótesis con el desconocimiento sino que también atacan a veces yo recuerdo cuando fue cuando íbamos cuando estábamos por dirigirnos a hacer la autopsia de Santiago Maldonado uno en un programa dijeron bueno y que van a decir los peritos del CES que seguramente lo metieron con la cabeza abajo del agua y lo mataron y en otro decían bueno seguramente los peritos del CES entonces yo cuando se firmó la felicia de Santiago y en la conclusión de la autopsia por lo menos que es donde yo participé de una muerte por sumersión la verdad es que a mí me subieron las críticas y se parcializó eso entonces a mí lo que me parece con estos casos es que queda el método científico o el rigor científico queda de lado y eso es realmente es lo que realmente por ahí a mí más me molesta no no siempre uno puede conformar a lo que la gente quiere como perito no tenés que conformar a la gente vos como perito tenés que buscar la verdad y la verdad es que está después uno evaluará en qué contexto se dieron los hechos qué fue lo que pasó digo el caso de Santiago como el caso de Rafael en la vuelta que fue atacada tremendamente por un montón de dos y valorada por otro uno no como perito no trata de conformar a la gente por lo menos yo hablo por mí lo que trata es de actuar de una manera consciente de una manera científica de una manera imparcial en busca de la verdad si la verdad es buena para algunos genial y si no lo lamento Silvia una acotación para cerrar y dame tu comentario pensá que hay muchos medios que están opinando si una vacuna que apoyaron científicos la presionan imagínate en tu caso si si por eso yo aprendí a estar tranquila con mi trabajo y a tratar de que eso no me afecte laboralmente sobre todo y bueno anímicamente lo estoy superando la verdad es esa muy bien bueno Silvia te agradecemos mucho este tiempo que nos dedicaste y bueno además de agradecerte deseamos que termine bien bien este año y que seguramente el próximo será mejor para todos así que un cariño muy grande de nuestra parte bueno gracias por la indicación y esperemos que sea un año sin pandemia con vaguna y sin pandemia que sea un año que sea un año Gracias.